Hola queridas amigas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Equirita y ella es... Estrellita Estrellita Bien, el día de hoy vamos a abrir la caja de Essica Levely Saison que es Velcor de la campaña número 13 de 2019 y Estrellita tiene a cargo darme todos los productos para mostrarles, ella es mi secretaria el día de hoy o mi asistente personal Bien, a ver Estrellita, abre Mientras que Estrellita va abriendo, les muestro lo que viene fuera de la caja que es el segundo nivel, opción pago Esta es la bonificación por la campaña 14 y 15 Aquí pueden ver, interesante Segunda opción, la primera opción es el primer nivel es un pago y el segundo nivel es todos estos productos Bien Y bien, acá dice programa, bonificación, campaña 14 y 15 por 220 puntos en cada campaña te llevas el magna este producto y aquí hay programa invitación por invitar a una amiga, dos amigas, tres amigas ahí está la bonificación Bien, y eso sería todo lo que viene, a ver eso sería todo lo que viene acá que es, tú decides cuánto ganar 25% de mi cuento Miren, aquí está el pack fest Y bien, ya Estrellita ¿Qué nos vas a mostrar primero Estrellita? No, no sé porque algunos de estos pequeñitos me gustan Ya, bien Compré un pack o un combo que vino en la aplicación, gana más Y es, a ver Estrellita muestra Este es Ya, bien, vino este Este, esta crema hidratante 24 horas para manos indica, sí, la cantidad 75 gramos con parafina, indica Este es un, es pequeñito, yo pensé que iba a ser más grande pero es una crema hidratante para manos Este es de Essica Este viene en el pack Y ¿Cuántos son? Labiales también tenemos 2, 4, 6, 8 Esta es la nueva presentación A ver, todo lo que sea de igual ¿Cuántos hay? 2, 4, 6, 8 Estos son la nueva presentación de los labiales Color Fix Duo Tattoo Aquí pueden ver, este es el tono romance Rosa romance Es un tono casi lila Este es el tono avellana El tono tentación Acá tenemos rosa chip Tenemos rosa dream No es tan repetido, o sea, marrón de sire Aquí, no he pedido pimienta caliente Este es pimienta caliente Y el último Marrón de sire y este es pimienta caliente Me parece, dos pimientas calientes Y vienen dos pimientas calientes Bueno, estos colores Estos colores los elegí al azar De acuerdo a la aplicación Y esta es la nueva presentación Que viene del Duo Tattoo Estos labiales Vamos a hacer una reseña probando Y viendo la duración A ver si es lo mismo que de los otros Porque a decir verdad Ya tengo Ya, pero ni lo puedas Sí, pero ahorita no dijita por qué A ver Vamos a mostrar los colores Y ya hacemos otro video mostrándoles los labiales Bien Son ocho El kit era ocho de estos labiales nuevos También venía este Esta crema para manos Estos son cuatro ¿Cuatro nada más han venido? Bien Y línea cuatro Cuatro de los labiales Color ¿Cómo se llama? Hidra color mate En el tono Pimienta caliente Otro pimienta caliente Almenda rose Y nude rosé Bien Que raro Vamos a ver los pimientas calientes Sí, los igual Pimienta caliente El tono Difiere un poco También vamos a hacer los swatches Ahí tienen ¿Qué más estrellita? Bien Tres máscaras de pestaña De Essica Esto es volumen Este Cuatro Cuatro máscaras de pestañas En HD divina Tienen el tono Marrón Negro Marrón y negro Dos tonos de cada uno Y No, este es de su Puedes Citar Ya Y vinieron también en este kit Cuatro Cuatro No me vinieron cuatro Sí, cuatro Y también vinieron cuatro de maquilladores bifásicos de Essica Pro Esto vino en un kit En un kit Y ahora sí también con esto es el nivel de FEMIS total muy alta protección de 50 de factor de protección solar 80 mililitros Está bastante grande Y esto viene en un kit de dos Todo esto viene en promoción Y además ahora está A ver muéstrales ¿Qué es lo que viene de? La novedad es este folleto de hidratación Oxígeno supremo es lo que indica Y aquí está toda la explicación respecto a este A esta nueve Es un nuevo lanzamiento que sacó Essica Es de Essica ¿Qué más estrellita? También tenemos los catálogos Este es el catálogo de Essica De la campaña 15-2019 Y les voy a hacer también una reseña Yo quiero que compres estos tres Estos de acá Esta colonia es súper rica De Christian Meyer Vibranza Me gustan este de acá estos tres que compres Ya muéstrales Muy bien Es súper rico Y les voy a hacer Y les voy a hacer El paso a paso Del catálogo Por la aplicación Una aplicación de grabación de pantalla Para que ustedes vean Que novedades hay en Essica Y les voy a compartir mis impresiones Y todo lo demás Bien Este es de Saison Para que ustedes vean las novedades No Este es de Essica Y de Saison De Saison Y el catálogo Ah esta vez me mandaron de Nebel No Essica campaña ¿Qué campaña es esta? Ah ya Esta es la campaña 14 Me mandaron la campaña 14 y 15 Sí Porque te mandaron este catálogo Y de Saison También me mandaron la campaña 14 y 15 También Bien Este es el ganamás Todo el detalle de ganamás también A ver ¿Qué de novedades hay? La promoción Estas promociones de La promoción de los hidratantes Y a decir verdad Natura también sacó promoción de hidratantes Aquí está el ganamás Todo lo que viene en ganamás Ah este también arma tu pack Súper interesante Esto creo que lo voy a pedir Impulsa el negocio Pack Bonificación Llévatelo por la compra De 300 soles de 300 soles en fragancias Entre las marcas Jessica Lebel y Saison Mamá Mamá vamos a enseñarles los productos Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los productos Este es como que para impulsar hacer las compras de los mostradores ¿Qué más? Sorpresa de belleza Campaña 14 Solicita el código 04189 No, eso tiene que sonar caballero Y acá está todos los descuentos y promociones de esta campaña también Y eso sería todo Mamá me gustan estos aretes para mí Y a esos aretitos le gustó estrellita Bien queridas amigas Eso es todo por el día de hoy Gracias por ver este videito No se olviden de suscribirse al canal Darle like al videito Y en el siguiente video o muy pronto les voy a hacer la reseña de estos labiales De estos nuevos labiales Que a decir verdad les tengo y les debo diferentes reseñas De estos labiales, colores, en fin Bien queridas amigas nos vemos hasta pronto Estrellita Despídete Estrella Chao Chao hasta pronto Ya mira, mira tus catálogos Chao Chao Chao